Música Tras las lesiones de algunos jugadores durante la jornada pasada, Tomás Boy, director técnico de Monarcas Morelia, afirmó que realizará cambios en la alineación para el partido ante Rayados de Monterrey, el viernes en el Morelos. El güey que tuvo un problemita ahí muscular junto con el otro chico, fueron varios, propio Zabá, entonces tuve que hacer muchos cambios. Sin embargo, Boy dijo que para momentos de emergencia el equipo tiene elementos de donde echar mano. Eso me habla que tengo yo jugadores capaces de poder solventar la situación, yo lo sé que lo tengo, pero a veces al ponerlos no sabes hasta que vamos al final del juego. Salvo en casos de emergencia, el timonel de Monarcas dijo que el cuadro que gane un partido se va al siguiente sin cambios en la alineación. La alineación que gana, la alineación, la voy dando, se va haciendo con el calor de los días y estoy contento que puedo tener a disponibilidad a todos los jugadores para poder evaluar quién puede iniciar, quiénes son los primeros once. Revelo que Mauricio Romero aún no se recupera de las lesiones de tibia y peroné que sufrió hace diez meses. El regreso de Mauricio todavía no está listo para mí, tiene algunas deficiencias normales dentro de su evolución. Manifestó que los jugadores se valoran por su trabajo y hay varios que no han evolucionado dentro del torneo. Con información de Alejandra Soto e imágenes de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.